La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas llevó a cabo este domingo la tercera edición Que Padres y Cortón 2018 para conmemorar el Día del Padre en el Malecón de la Cultura y las Artes. Las actividades iniciaron con un circuito de 10 kilómetros por el interior del recinto portuario y finalizaron con una carrera de relevos padres e hijos en una competencia de 2 kilómetros donde se otorgó reconocimientos a los tres primeros lugares en distintas categorías. Los ganadores de la categoría 5 a 6 años resultaron Oscar Cárdenas y su hijo Karim en la categoría 7 a 8 años. En primer lugar fue para Alberto Gómez y su hijo Carlos. En la categoría de 9 a 10 años el primer sitio fue para Fernando Guadarrama y su hijo Nery y en la categoría de 11 a 14 años los primeros en llegar fueron Hipólito Rodríguez y su hijo Víctor.